TENGO EN MI MENTE EL EPISODIO QUE ADRIANA VIVIÓ EN ARGENTINA CON TINELLI EN EL PROGRAMA QUE ÉL Y QUE SE LLAMA BAILANDO POR UN SUEÑO. YO CREO QUE FUE UN ABUSO DE PARTE DE TINELLI EL CONVERTIR A ADRIANA EN UN OBJETO DEL JUEGO QUE ESE PROGRAMA REALIZA CON MUCHAS PERSONAS. ME PERMITE, USTED QUÉ ENCUENTRA PEOR, FRANCAMENTE SE LO PREGUNTO CONOCIENDO SU HISTORIA Y HABIENDO ENTREVISTADO MUCHAS VECES A USTED, USTED ENCUENTRA PEOR DEJARSE SACAR LOS CALZONES EN LA TELEVISÓN ARGENTINA O RENDIRLE HOMENAJE EN EL PARLAMENTO A UN GOLPISTA, QUÉ PUEDE SER PEOR PARA LA OPINIÓN PÚBLICA, CREO USTED? LE PARECE QUE ES MUCHO PEOR LO QUE HACE ADRIANA VARRIENTO, LO QUE USTED ESTA HACIENDO ALUSIÓN O LO QUE HACEN ALGUNOS PARLAMENTARIOS EN EJERCICIO HOY DÍA EN LA ACTUALIDAD OCUPANDO ESA INSTITUCIÓN QUE NOS PERTENECE A TODOS? ES QUE CADA ACTITUD HAY QUE EVALUARLA EN SU CONTEXTO Y EN SU ¿QUÉ LE PARECE PEOR? DEJARSE SACAR LOS CALZONES O RENDIRLE HOMENAJE A UN GOLPISTA EN EL CONGRESO NACIONAL? A USTED, ¿QUÉ LE PARECE PEOR? A MÍ ME PARECE DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO ABSOLUTAMENTE REPROCHABLE RENDIR HOMENAJE A UN GOLPISTA. PARECE QUE ES MÁS GRAVE. OBVIAMENTE. ES MÁS GRAVE PARECE. MIRADO CON UNA ÓPTICA POLÍTICA LO OTRO REALMENTE ME REPRESENTA UN HECHO MENOR Y QUE NO TIENE DEMASIADA CONSIDERACIÓN. O SEA QUE POR LO TANTO ADRIANA BARRIENTO DADO LOS ÚLTIMOS HECHOS NO ESTARÍA PRECISAMENTE DESAUTORIZADA PARA POSTULAR A PARLAMENTARIA. PORQUE TENEMOS PARLAMENTARIOS QUE ESTÁN HACIENDO COSAS PEORES, CIERTO? MUCHO PEORES. NADIE LA PODÍA DESAUTORIZAR. LO QUE PASA QUE A MÍ ME ESTÁN PIDIENDO UNA OPINIÓN Y YO INTENTO DARLA DESDE LA ÓPTICA DEL CIUDADANO COMÚN. DON NELSON, PERO MÁS ALLA DE LAS POSTURAS POLÍTICAS Y DE LAS IDEOLOGÍAS, NO LE PUEDE QUE CUALQUIER PERSONA PUEDE OPTAR A UN CARGO PÚBLICO Y DENTRO DE ESE CONTEXTO DE ALGUNA FORMA, A VER, ADRIANA NO PUEDO INGRESAR AL CONGRESO POR EJEMPLO. ENTONCES PARECE QUE ES VÍCTIMA DE UNA DISCRIMINACIÓN POLÍTICA Y ASÍ TAMBIÉN LO ENTRELEO EN SUS DICHOS DONDE DICE QUE DE ALGUNA FORMA ELLA ESTARÍA USUFRUCTANDO DE ESTO PARA PODER TENER MÁS FAMA, MÁS FARÁNDULA. MÁS QUE EN NINGÚN OTROS MOMENTOS DE LA HISTORIA DE CHILE, ES POSIBLE QUE CUALQUIER PERSONA ASPIRE A UNA REPRESENTACIÓN POPULAR EN EL CONGRESO PORQUE LA POLÍTICA SE HA VACIADO DE CONTENIDO Y SENCILLAMENTE LO QUE IMPORTAN SON LAS FORMAS MUCHO MÁS QUE LOS ASPECTOS QUE DEBÍAN SER DE MAJOR IMPORTAN. ES EXTREMADAMENTE PREJUICIOSO COMO DICIENDO QUE SI ADRIANA FUERA UNA FORMA Y NO FUERA UN FONDO. PRIMERO DÍS AMIGOS QUE NADA, PERO PRIMERO DÉS AMIGOS QUE NACERES… ES QUE NO PODÍA HABLAR EN TODO ESTE DEBATO, ENTONCES, VAMOS CON EL MONÓLOGO. Y YO LE DARÍA UN CONSEJO AHORA MISMO APROVECHANDO ESTA REFLECCIÓN, ADRIANA. ADRIANA, NO HAGAS VITRINEO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ESO NO QUEDA BIEN. NO SE VE ADECUADO QUE LO HAGAS PORQUE EN DEFINITIVA, LO QUE TÚ TIENES QUE HACER ES FORTALECER TU PROPIA Y A PARTIR DE ELLA, HACERTE ATRACTIVA PARA ALGUNA COLECTIVIDAD POLÍTICA. Usted sabe que ella necesita algún partido Laval, porque como tenemos un sistema antidemocrático, ella no puede presentarse en la realidad, como usted dice, necesita que un partido le preste la firma para presentarse, y por lo tanto el partido se va a dar. Pero lo que no le resulta, no le va a resultar favorable desde el punto de vista de la imagen, que acude en la mañana a golpear la puerta de PARTICULAR, Y EN LA TARDE VAYA RENOVACIÓN NACIONAL. BUENO, PERO SI NO HAY DEPARTICULAR QUIEREMOS. ADRIANA, ADRIANA, POR FAVOR. ADRIANA, TRENQUILA, POR FAVOR. SÉ QUE ESTÁ MUY MOLETA, TE CERRARON LAS PUERTAS DEL CONGRESO, SÉ QUE TE HAS SENTIDO DISCRIMINADA. ¿CÓMO TE SENTISTE CUANDO NO TE DEJARON ENTRAR AL CONGRESO? MIRA, NO PEOR QUE COMO ME SENTÍ CUANDO EN ENZO NAVILA DIJO QUE YO SOY CAPAZ DE CUALQUIER COSA NO LO VOY LOGRAR MI META. NO, NO.